Yo pensé que había cerrado las puertas de mi pasado Yo pensé que todo ya había acabado Pero todo cambió cuando te conocí Una nueva esperanza nació en mí Una nueva ilusión toqueó mi corazón Se abrió las puertas de mi alma Un nuevo camino me llamó Me di cuenta que el destino Te puso aquí conmigo Hasta que llegaste tú Llenando el vacío de mi corazón Convirtiendo mis noches en un cuento de amor Todo es distinto desde que llegaste tú El susurro de tu voz Ilumina mis días como un rayo de sol Aceleras mi cuerpo con ternura y pasión Todo es distinto desde que llegaste tú Pero todo cambió cuando te conocí Una nueva esperanza nació en mí Una nueva ilusión toqueó mi corazón Se abrió las puertas de mi alma Un nuevo camino me llamó Me di cuenta que el destino Te puso aquí conmigo Hasta que llegaste tú Llenando el vacío de mi corazón Convirtiendo mis noches en un cuento de amor Todo es distinto desde que llegaste tú El susurro de tu voz Ilumina mis días como un rayo de sol Aceleras mi cuerpo con ternura y pasión Todo es distinto desde que llegaste tú ¡Suscríbete al canal!